¡Truinito! ¡Regresa! ¡Ve arriba a asearte y no vuelvas a bajar hasta que no estés listo para comportarte! ¡Ay! Lamento mucho todo esto. También yo. Sabe delicioso. ¡El postre! ¡Oh, santo cielo! ¡Ahora huele a pétalos de rosa cubiertos de hígado y brócoli! ¿Gruñidor? ¿Dónde estás? ¡Guau! ¿Por qué no puedo tener un solo día normal? ¿Gruñidor volvió a entrar? No lo hemos visto. ¿Te gustaría un poco de sorpresa de habas? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Está deliciosa! ¡Esa es la sorpresa! ¡Aquí, chico! ¿Una golosina? ¡Fiona! ¡Coop! No te preocupes. No estás enloqueciendo. Señor Gato tiene una poción de invisibilidad. ¡Ata algo en el cuello de gruñidor! ¡Dame tu toalla! ¡Ni, loco! ¡No puedo estar sin algo encima! ¡Eres invisible! ¡Eso no lo hace menos embarazoso! ¡Toma! ¿Qué pasa, chico? Señora Bramigan, papi se preguntaba si usted tendría novio. ¡Uy! ¡Oh! ¡Mira! ¡Cuidado, Fiona! ¡Ese engendro está por aquí en alguna parte y quién sabe qué esté planeando! ¡Alerta! ¡Ah! ¡Gracias! ¡No hay problema! ¡Ven a buscarlo, señor Gato! ¡Cálmate, gruñidor! ¡Estoy bien, chico! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Gracias! ¡No hay problema! ¡Justo de mi talla! ¡Gracias, señor Gato! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Buen chico, gruñidor! ¡Encontré su fórmula! ¡A ver qué haces ahora, señor Gato! ¡Oye, señor Gato! ¡La poción! ¡Señor Gato! ¡Señor Gato! ¡Creí oírte aquí! ¡Uh! ¡Estás todo sucio! ¡Oh, oh! ¡Debí frotar demasiado fuerte! ¡Oh! ¡Yo! ¡Oh! ¡Parece que un camión atravesó el cobertizo! ¡Ah! ¡Ya me voy! ¡Tan pronto! ¿Fiona? ¡Aquí estoy! ¡No te preocupes! ¡Al final la poción se desvanece! ¡Fiona! ¡Ya llegué! ¡Ah! ¡Mientras tanto, ¿qué le diré a mi tía? ¡Tengo una idea! ¡Puedo explicarlo! ¡Verá! ¡Ay! De hecho, no puedo explicarlo. ¡Pero puedo disculparme! ¡Lo siento! ¡No es necesario! ¡Soy maestra! ¡Lo he visto todo! ¡Es solo que no me siento bien! ¿Sabes? Nunca llegamos a hablar de Coop. ¡Oh! ¡Así es! Bueno, supongo que podríamos volver a intentarlo. Tal vez en un restaurante. ¡Eso me gustaría! ¡Acabamos de volver de nuestro paseo! ¡Ese delincuente de Burton Berger ha estado molestándote! ¡Tía Manson! ¡Solo puedo decir que no lo he visto en toda la noche!